Triste noticia, se apagó la vida del astro del fútbol Pelé a los 82 años. A punto de cerrar este 2022, fanáticos, amigos y familiares del reconocido futbolista quedaron con un sin sabor luego de que se confirmara esta lamentable pérdida. La encargada de anunciar que Edson Arantes Don Nascimento, más conocido como Pelé, había partido de este mundo fue una de sus hijas. Kelly, como aparece la mujer en redes, compartió una imagen que conmovió a muchos, pues aparece en las manos de Pelé, tomadas por todos sus familiares presentes en el hospital donde partió. Siendo esta la fotografía que se hizo viral en varios medios, la joven mujer también dedicó sentidas palabras de despedida para su padre. Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz. Hoy no solo sus hijas, sino el mundo del deporte y seguidores a nivel mundial, se suman a la ola de dolientes que dejó el brasileño. Tras el inesperado comunicado, se conoció que Pelé llegó al hospital israelita Albert Einstein de San Pablo el pasado 29 de noviembre. No obstante, aunque hicieron todo lo posible por mantenerlo todo este tiempo en buenas condiciones, su vida se fue deteriorando poco a poco, llegando al punto de perder la batalla contra una dura enfermedad que fue diagnosticada en el mes de septiembre del 2021. Sin lugar a dudas, el legendario exfutbolista marcó la vida de muchos amantes de la pelota por ser el único en ganar tres copas del mundo entre los años 1958, 1962 y 1970. El eterno rey que ahora es una leyenda debutó en el año 1956 con 15 años en el Santos, donde desarrolló casi toda su carrera y 21 años después decidió colgar sus botas. Varios de sus colegas se han unido para dejar sentidas palabras como despedida. Sergio Ramos fue uno de los que no se contuvo y recordó al exfutbolista. Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente se nos ha ido, oh rey. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé. Iker Casillas y Mbappé también se pronunciaron. Día muy triste para el fútbol. Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. Descansa en paz, Pelé. El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado, rey. Mientras un tuit muy reciente en el perfil de Pelé sigue sumando cantidad de reacciones. La inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé, quien hoy falleció. Amor, amor y amor para siempre. El brasileño quedará por siempre en la eternidad como el rey que dominó por completo una era del fútbol, por sus jugadas, por sus goles y por sus títulos. Nuestro equipo de trabajo envía condolencias.